China y Rusia continúan sus maniobras conjuntas en el mar Báltico que comenzaron el sábado y concluirá este viernes. Los ejercicios de este año tienen como objetivo realizar conjuntamente misiones de rescate y proteger la seguridad de las actividades económicas en el mar. La flota china zarpó de la provincia de Hainan el pasado 18 de junio y llegó el viernes a la base naval rusa de Kaliningrado. La flota pasó por el Océano Índico y el Atlántico para llegar al mar Báltico y atravesó los famosos estrechos de Malaca, el Canal de Suez, el Estrecho de Gibraltar y el Canal de la Mancha. Estas maniobras conjuntas entre China y Rusia comenzaron en 2012. Se trata de un evento anual que se realiza en aguas próximas de las dos naciones por turnos. La flota china para estas maniobras está compuesta por un destructor, una fragata, un buque de aprovisionamiento y helicópteros, así como por marines. La parte rusa lleva una fragata, aviones, helicópteros y marines. Las Armadas rusa y china realizarán una serie de maniobras conjuntas y asistirán a un desfile en San Petersburgo con motivo del Día de la Armada de Rusia. CGTN en español.